Dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pam 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 comer, eh, porque tú sí que lo sabes hacer, eh, volviendo a tu cuerpo como eh, eh, dame esa boquita pa' morder. Ya te tengo arrecha y yo como una flecha, siempre que te toco te prendes como una mecha. Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha. Baby, dime cuándo, solamente por la fecha. Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá. No importa dónde sea, mami, tú escoges lugar. Yo tengo la cuchilla pa' cortar las portas. No es tu cumpleaños, pero eso no importa. Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá. No importa dónde sea, mami, tú escoges lugar. Yo tengo la cuchilla pa' cortar las portas. No es tu cumpleaños, pero, 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 pero. Mi cama suena y suena. Mi cama suena y suena. Ya, ja, 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 ja. Baby sería la reina del robo por metir tú de hielo. Algunas quieren ser yo, pero no les digo. ¿Para qué mentir si no o no? Tú te quedaste solo y ahora tengo a Jay Pabinia, Niki detrás y yo les digo que no al fin? Me gusta cómo tu cama suena cuando mi gana no frenan. Manejando tus curvas pa' ver dónde me llevan Haciendo mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran Cómo la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escucha Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duche Suena y suena y la abrí como un estuche Cómo la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escucha Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duche Dime, curte, ¿por qué tu cama suena y suena? Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pom, 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 pom Mi cama suena y suena N-y-y-y, se va a vivir en mí M-y-y, se va a vivir en mí M-y, se va a vivir en mí ¿ anchor a Welcome to the